El Gobierno, como saben, afrontó esta situación hace unos años, dando un primer paso con la aprobación de una estrategia nacional de cuidados paliativos junto con las comunidades autónomas. Esta estrategia, sin duda, así lo quiero reconocer, ha mejorado el proceso de atención a muchos pacientes en nuestros servicios sanitarios y ha sido la base de la experiencia del paso que hoy damos. Hoy el Gobierno quiere dar un paso más y pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y de garantías. Y es por eso que hemos decidido abordar la elaboración de una ley que ofrezca más garantías a todos los pacientes y a sus familias, al tiempo que también ofrezca una mayor seguridad jurídica a los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud. Esta es, por tanto, una iniciativa demandada desde numerosas organizaciones profesionales sanitarias y demandada también por numerosas organizaciones de pacientes y de usuarios que nos lo habían hecho llegar de forma reiterada en los últimos tiempos. De hecho, como ya les he dicho, para su elaboración hemos mantenido una amplia ronda de consultas con estas organizaciones. El Gobierno con ello quiere asegurar una prestación asistencial de calidad y equitativa en la fase terminal de la vida y en las fases de agonía.